Mi nombre es Carlos Isaterán, soy el curador del Museo Numismático del Banco Central de Ecuador y estoy acá en San José, Costa Rica para montar la exhibición Otras Formas de Dinero, una propuesta museística desarrollada entre los bancos centrales de Ecuador y los museos del Banco Central de Costa Rica. En esta oportunidad, para nosotros es un grato presentar la exposición Otras Formas de Dinero que enfoca justamente el origen de las fichas o boletos del café que también se llaman acá en Costa Rica y también efectivamente busca determinar cómo fue que se utilizó estos elementos asímiles a la moneda dentro de una estructura agraria ocurrida en el siglo XIX. La exposición numismática a Otras Formas de Dinero en el Ecuador generó muchísima expectativa. La estadística apuntó a que durante todo el año que fue visitada por el público ecuatoriano como el extranjero tuvimos cerca de unos 90.000 visitantes que para nosotros eso es muy relevante. Durante el tiempo que va a permanecer aquí en San José, deseamos que sea visitada por la mayor cantidad de público y que se generen alrededor una suerte de conferencias, coloquios, sobre todo para discutir lo interesante y complejo que es el dinero social. Muchas gracias. 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 Gracias.